Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de Zoom. Criptomoneda diseñada para promover el desarrollo de las DeFi y la Blockchain de Tron. El equivalente a Bitcoin en Tron. Proyecto que es voluntario, que funciona con el estándar token TRC20, contratos inteligentes. Tiene son los fundadores, aquí está. Estos son antiguos. Cuántas monedas hay, bla, bla, bla. Esa asegura su network, cómo se puede comprar. Ahora tenemos el Zoom nuevo. Vale. Aquí está. Aquí tenemos el Zoom nuevo. Una plataforma que soporta establecoin swaps, el minería de tokens, autogobernanza. Es una nueva red de denominación del token SAN. Perfecto. Pues nada, ya está aquí. Y ahora mismo tenemos en total fijaos unos en circulación 9.690 millones en total 20.000 millones aproximadamente. Este es el contrato. Este es el contrato. En total ahora mismo no nos dice cuánto va a ser el máximo. Esperemos que aquí esto no cambie. Vamos a suponer que esto no cambie. Reputación ok. En circulación 9.692 millones. Capitalización de mercado 118 millones. Capitalización total, capitalización circulante 57.400.000. Estos son los holders. Pues hombre, este tiene 52%, el 10%, el 6%, el 5%, el 2%. Tenemos muy claro. El top 10 de holders. Tienen el 88%, del 1 a 50%. Entre fijaos. Fijaos todo lo que hay. O sea, de los 10 primeros tienen 88%. Y los 40 siguientes, el 9%. 9 y 88% son casi 97,5%. O sea, tienen 97,5% de la primera página. O sea, una puta barbaridad. O sea, vale. O ya está. Vale. Aquí están los tokens. Está perfecto. Es decir, hay uno que tiene el 52%. 62 millones de dólares. Que ese es el que nos preocupa. Entonces, aquí en circulación está el 50% prácticamente. Entonces, hay una dirección que tiene el resto, que es esta. Vale. Esta es una holding analysis. Nos aparece aquí. Y esta no se mueve. Vamos a ver aquí. Esta no se mueve. Se movió en el año 2021. Vale. Fijaos. Bueno, pues ya está. Se movió en el año 2021 y no ha hecho nada más. Pues es lógico. Pues esto es lo que nos interesa. Y si no se mueve, está perfecto. Entonces, esto estaríamos hablando de 57 millones. Fijaos en el gráfico lugarítmico. Estamos hablando de que hace de precios. En 2021 tenía 0.039 y ha caído pues ha caído desde entonces un 90% más o menos. Bueno, no. Ha caído 80%. Se ha caído de 0.039 a 0.04 a 0.006. Y está desde julio del 2022 pues aquí. En un movimiento lateral bastante claro entre 0.004 y 0.007 más o menos. ¿Vale? Es el Twitter 2020 62.500 esta es la web ¿Vale? Que puedes hacer un montón de cosas. Tienes hacer swap gobernanza farming pues un poco de todo ¿Vale? Pero es dentro de la red Tron ¿Vale? Fijaos aquí tienes el API hasta el 19.5% 17% 15% 14% O sea que puedes hacer bastantes cosas No puedes hacer swap O sea digamos que es un exchange para la red Tron ¿Vale? Ya está ¿No os gusta Tron? Bueno, no está mal Puedes hacer cosas ¿Vale? Aquí tienes los tokens ¿Vale? Puedes hacer swap pues puedes ganar ¿Vale? Entonces nos vamos a gate.io que es donde está Claro lo anterior pues fijaos donde estaba en 50 y tal y ahora está pues muy abajo Entonces digamos que esta es la versión antigua y esta es la versión nueva cuando vamos a la versión nueva que está aquí ¿Vale? Que empieza básicamente en este nivel Entonces es interesante Pues hombre nos llama mucho la atención una cosa que es que ha subido todo que está subiendo ha pasado de 0.05 a 0.07 ya está en 0.06 o sea que ha caído un 50% de todo lo que ha subido en este gráfico semanal hombre pues no da mucha sensación de seguridad Le podríamos podríamos tomar algún tipo de posición buscando un objetivo de por 8 ¿Vale? Que llegase de los o sea que llegase de 0.06 por 8 por 840 Sí que volviera a los máximos 6 por 6 36 por 6 ¿Vale? Un por 6 un por 7 como mucho para volver a los máximos y que tenga una capitalización por 6 de 60 a 360 y aquí en la total que no llega a 1.000 800 millones una cosa así no le damos muchos más objetivos la verdad incluso y no le meteríamos mucho tampoco porque lo normal es que se nos caiga aquí que vuelva otra vez a la zona de los 0.005 0.0047 y ahí se quede fluctuando ¿Vale? Entonces bueno estos proyectos que se han ido haciendo rebranding y haciendo cambios pues tiene su no está mal pero pero no nos da muchísima confianza ¿Vale? no nos da mucha confianza además hay unos hay un 52% de los tokens que están ahí y que no sabemos qué va a pasar en principio no se van a mover no se van a mover es bueno cualquier valor que valga menos de 100 millones en un bull market te puede pasar a 500 tampoco es una cantidad exagerada entonces por eso le damos un voto de confianza ¿Vale? Así que un por 6 este digamos es un loser team podría ser ¿Vale? podría ser pero no tenemos mucha confianza ¿Eh? porque pensábamos que iba a pegar un subidor un poco más fuerte y tampoco ha sido gran cosa en fin Sun una especie de pues marketplace de Sun ¿Vale? de de Tron con Swap con API para tener ahí farming pool de stablecoins valor bloqueado para hacer intercambio de toques con un cierto rendimiento para sacarle digamos rendimiento a la cosa pues no está mal pero tampoco esperemos grandes alegrías eso sí un por 6 se le puede sacar un abrazo y hasta siempre ¿Vale?